...es el astrillo. Van a hacer un baile muy conocido, llamada las carasquillas. Se baila por pareja y es muy divertido porque además de bailar hay que hacer lo que dice la canción. Vienen los monos y monos, llegan con gran alboroso. Ellos por querer bailar y ellas por bailar más pronto. Es el baile de las carasquillas, es un baile muy inspirado. Que poniendo de dos villas tierra, todo el mundo se queda mirando. A levantar, levanta María, que se baile de las carasquillas, que se baile de las carasquillas. Señorita, no te dan falta, todos juntos moveremos los brazos. A la media vuelta te doy un abrazo, que en castigo te esquiva el sol. Que en castigo te esquiva el sol, que en castigo te esquiva el sol. A cantar, te volviste a besar, pues otra vez a bailar. Al sol de la bandereta, la moza se da la vuelta, que en castigo te esquiva el sol. Al sol de la bandereta, la moza se da la vuelta, que en castigo te esquiva el sol. Que en castigo te esquiva el sol, que en castigo te esquiva el sol. 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 Que en castigo te esquiva el sol.